El momento exacto en que pues la niña es vista por última vez con vida, estas imágenes son exclusivas y usted va a poder aquí apreciar claramente a la pequeña, ¿no? de 11 años, ahí caminando con sus dos trenzas, ¿no? y cargando su mochila, ella es la pequeña, entonces, que avanza y camina pero hay un hombre atrás de ella, que camina de short blanco y un polo oscuro, siempre detrás de la niña ojo con estas imágenes, reitero, son exclusivas y ayudan muchísimo en la investigación todo está muy cerca de la comisaría de Cantorrey en San Juan del Urigancho y este es el momento en que la menor, pues, se la ve, se la capta a través de estas imágenes antes de ser encontrada sin vida y calcinada incluso, ¿no? en este video vemos claramente como la niña llega hasta la dependencia policial pero observe bien a este hombre que la sigue a solo algunos metros el video ya está en poder de las autoridades quienes están determinando la identidad del hombre que camina detrás de ella no se sabe si es una persona que caminaba circunstancialmente o que la venía siguiendo ¿no es cierto? hay que hacer un rastreo detallado, pues, de si es que hay una continuidad si la niña cruza, este hombre también cruza si la niña avanza a la siguiente cuadra si la niña también para, eso falta determinar para saber si es que este hombre que se ve justo caminando detrás de esta niña de 11 años pues tiene alguna relación con su desaparición porque ahí está, ella, caminando, acercándose a la dependencia policial de Castro Rey de Cantor Rey, perdón, en San Juan del Urigancho no es cierto donde iba a llevar algunas clases su propio papá la había dejado pero, pues, ¿qué pasó después? ¿qué ocurrió? ¿por qué al mediodía cuando la fueron a recoger nadie daba razón de ella? la reportaron como desaparecida y esta madrugada fue encontrada calcinada asesinada por efectivos de la policía ¿qué pasó con esta pequeña? es lo que todos nos preguntamos en un caso terrible un caso atroz, por supuesto que no deja de sorprendernos y de indignarnos de cómo en solo una semana hemos visto que nuestros niños pues son tan vulnerables niñas violadas por su padre una pequeña de 9 años embarazada por su propio padre dando a luz otra niña, otra joven una adolescente de 17 años ultrajada sistemáticamente también por su padre durante 8 años